Solmar y Tixi tuvo un fatal accidente de tránsito en la provincia de Los Ríos y deja una persona fallecida quien era uno de los integrantes de su grupo. No estoy así, no sé qué pasa conmigo, no sé. Dicen que un resbalo no es caída y aquí me tienes otra vez. Solmar y Tixi, tu eterno amor, destino. ¿Por qué me destruyes de esa manera, mis ilusiones, mis sueños? Si yo pensaba tenerte a mi lado para siempre. No sé qué tengo porque estoy así, no sé qué pasa conmigo, no sé. Tu amor desesperado no viene. Te busco y al no encontrarte sufro más. Cada mañana. Trabajas despertar, trísteme, voy a llorar. Ya no estás conmigo, amor mío, ¿dónde estarás? Cada mañana. Trabajas despertar, trísteme, voy a llorar. Ya no estás conmigo, amor mío. Sofra, sofre, sofre, mi corazón, mi corazón. Solo quien carga su propia agua, sabe todo el valor de cada gota derramada. Oye, disfruta y valora de mi amor, que algún día me verás en una caja. Tú no estás conmigo, pero siempre estás presente. No sé qué pasa conmigo, no sé. Tu amor desesperado no viene. Te busco y al no encontrarte sufro más. Cada mañana. Cada mañana. Trabajas despertar, trísteme, voy a llorar. Ya no estás conmigo, amor mío, ¿dónde estarás? Cada mañana. Trabajas despertar, trísteme, voy a llorar. Ya no estás conmigo, amor mío. Sofra, sofre, 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 mi corazón, mi corazón. Cuidado con la piedra que me lanzas hoy, podría ser la misma, con la que tropieces mañana. Trabajas despertar, trísteme, voy a llorar. Cada mañana. Trabajas despertar, trísteme, voy a llorar. Ya no estás conmigo, amor mío, ¿dónde estarás? Cada mañana. Trabajas despertar, trísteme, voy a llorar. Ya no estás conmigo, amor mío, sofre, sofre. Mi corazón, mi corazón. La crítica de miles, la envidia de aquellas, amada por un Dios perfecto. Sigo de pie, aunque les vuela tu eterno amor. Trabajas despertar, trísteme, voy a llorar. Trabajas despertar, trísteme. Trabajas despertar. Gracias.